¿Cómo se procederá a las delegaciones de Pilar García? Pilar García tenía las delegaciones de educación y fiestas y por parte del alcalde en este caso se le va a pasar a Hortensia la delegación en fiestas. Es decir, sé que a partir de un breve espacio de tiempo Hortensia llevará parte de todo lo que llevaba ya de servicios sociales, menos una pequeña parte que va a pasar a bienvenida de servicios sociales. Llevará junto con eso todo el tema de fiestas que tiene una labor muy importante y en darnos cuenta nos hemos metido otra vez en fiesta y hay que estar ahí al día. Y el tema de educación va a pasar a Caricrespo que mantiene también todas las demás delegaciones que tenía, que eran el mayor, disciplina y organización, si no recuerdo yo mal. Y juntará educación. Llevaba también personal y lo que se ha decidido es que para tener un concejal dedicado exclusivamente al área de personal, que es un área también muy importante, pues sea Maribel Becerra, que por su perfil profesional consideramos que es el más apropiado para llevar esta delegación, pues en breve llevará todo el tema de personal. Que, como ya hemos anunciado en distintas ocasiones, creemos que es un tema también básico para la reorganización del ayuntamiento, que estamos en pleno proceso de intentar modernizar, actualizar y que al final tengamos una mejor organización para dar mejores servicios. Y ese reto es el que va a asumir Maribel en este caso. Se acaba de aprobar también una estructura que en esa estructura los servicios sociales se han dividido en dos departamentos, uno que son servicios sociales generales y otro servicios sociales especializados. Bien B ya llevaba parte de los servicios sociales especializados y ahora va a coger unas materias más. Entonces va a llevar el departamento de servicios sociales especializados y Hortensia se queda con el departamento de servicios sociales generales.